No puedo callar, te has vuelto en mi respirar Y en tu faz vi el amor por la humanidad Perdida en el dolor, vacía sin salvación Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy Tiene que decir, yo quiero estar hablando de ti Hoy úsame, para la gloria de tu nombre Mi alma entregaré, entera a tus pies Anunciaré que solo tú eres el rey Quiero cantar de tu gracia Quiero hallar tus palabras Que el mundo pueda ver que vives por siempre De tu amor anunciaré Muy pero muy buenas noches amada audiencia De las 94.1 FM La Predicadora Aquí estamos nuevamente en este programa que se llama Hablando de Ti Programa que va todos los miércoles de 22 a 0 horas Gracias a Dios por este día miércoles que podemos estar 9 de septiembre de este 2020 que podemos estar nuevamente Para poder transmitir por medio de estos medios Y poder seguir continuando con esta serie de estudios Y que estamos realizando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo Así que vamos a abrir este programa en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amantísimo Padre, te damos gracias Por este momento tan importante que podemos ir a ti en oración Te agradecemos Dios mío este espacio, este momento que tenemos Padre Para poder transmitir y poder Señor Dios mío salir Y anunciar tus virtudes Padre te agradecemos Por este momento Señor Quieras tú Señor salvar, sanar, libertar Operar milagros, maravillas Tocar a la distancia A los que están cerca, a los que están lejos Recorre cada vida, toca cada corazón Eres poderoso Dios mío Para salvar, para sanar Por eso a ti acudimos en esta tarde Para darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza Dios mío te agradecemos Un miércoles más que podemos estar nuevamente Dios mío para poder hablar de ti Señor gloríficate en cada vida, en cada corazón En cada hermano, en cada hermana Gracias por la vida de mi esposa En esta noche Gracias por la vida de mi hijo Elías Señor Gracias por las autoridades de la radio Por nuestro hermano Emanuel Benítez Por nuestro hermano Diego Benítez Por la vida de nuestro hermano Nazareno Te agradecemos por toda esta familia Señor Bendice su vida en el nombre de Jesús Padre y abrimos este programa de este día miércoles En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo Sabiendo y entendiendo por las escrituras De que tu poder Dios mío es vigente Que tú tienes poder para salvar, sanar y libertar Por eso gracias a todos los hermanos y hermanas Que están del otro lado escuchándonos Y que nos van a hacer compañía estas dos horas Abrimos este programa En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo quiero estar hablando de ti Hoy úsame Para la gloria de tu nombre Mi alma entregaré Me enterará a tus pies Anunciaré que solo tú eres el Rey Quiero cantar de tu gracia Quiero hallar tus palabras Como embriagado de sueños Como empapado de amor Como un esperado encuentro Lenta arena del reloj Como las nubes del cielo Que anuncia la tempestad Que anuncia la tempestad Sé que vas a volver Yo sé que vas a volver Yo espero con cada célula del cuerpo Cada parte de mi ser Sé que vas a volver Yo sé que vas a volver Yo espero con cada célula del cuerpo Cada parte de mi ser Vivir el cielo en la tierra Sentir la tierra llorar Saber que el tiempo está cerca y pronto todo va a acabar Una vida diferente, forastero entre la gente Voces que se extienden al clamar Sé que vas a volver, yo sé que vas a volver Yo espero con cada célula del cuerpo, cada parte de mi ser Sé que vas a volver, yo sé que vas a volver Yo espero con cada célula del cuerpo, cada parte de mi ser Yo sé que vas a volver Yo sé que vas a volver, yo sé que vas a volver Te espero con cada célula del cuerpo, cada parte, cada parte Yeah Wow C'est de más a volver C'est de más a volver C'est de más a volver Wow Oh, 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 oh No puedo callar, te has vuelto en mi respirar Y en tu faz, vi el amor por la luz Que están escuchando este programa, hablando de ti Damos gracias al Señor por sus vidas, por sus oraciones a favor nuestro Y si quieren estar enviando su mensaje a las líneas 1161-77-9019 Puede estar enviando su mensaje, su pedido de oración, su petición Y estaremos orando por sus peticiones, por sus necesidades, hermanas y hermanos Gracias al Señor porque vamos a estar delitando, gozándonos A través de las alabanzas, a través de las palabras que Dios va a estar hablando a cada uno de nuestra vida esta noche Siempre hay palabras para cada uno Gracias por su sierva, mi hermana Teresa Que siempre nos está guiando, enseñando con las palabras del Señor A mi hermano Pastor Omar, mi hermano Elía y a todos y a cada uno Gracias, gracias por la vida de cada uno, por cada hogar Por cada familia que escucha en este programa Que el Señor le esté bendiciendo muy, muy ricamente Gracias le damos al Señor por nuestra hermana Elba Dios te bendiga hermano, hermana que estás en la sintonía En esta noche, en este programa que se llama Hablando de Ti Quien te habla es la hermana Teresa de Escubilla Y como todos los miércoles estamos aquí para compartir la palabra de Dios Estamos estudiando el libro del Pentateuco Estamos por el Éxodo, capítulo 36 Vamos a continuar en esta noche, en esta oportunidad Una vocación preciosa para compartir la palabra de Dios Con todos ustedes, los fieles oyentes de la predicadora La 94.1 FM, la radio que te da las señales antes del fin Hermano, gracias por estar allí, hermana querida Por acompañarnos como todos los programas que estamos transmitiendo a través de este medio Y también a través de nuestro canal de YouTube del Ministerio El Incomparable Así que te invito a que te quedes con nosotros compartiendo palabra de Dios Y vamos a avanzar un poco en esta preciosa noche En este capítulo 36 Que hemos comenzado el miércoles último A ver, y hemos visto aquí en este capítulo 36 y 37 Trata del tabernáculo, ¿sí? Gloria al Señor Y acá el tema de este capítulo 36 Eran las ofrendas que fueron entregadas a los trabajadores Y que se limitó la generosidad de la gente Porque realmente dice la palabra de Dios Que ya era más que suficiente Por eso, en el versículo 6 del capítulo 36 Habíamos compartido donde dice entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario Así se le impidió al pueblo ofrecer más Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba Y hemos compartido que nuestro Dios da mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Y hemos visto el detalle que se destaca aquí De la generosidad del pueblo Que realmente proveyeron todo lo necesario Para la construcción del tabernáculo Y vamos a avanzar un poquito más A partir del versículo 8 en esta noche Que es donde nos habíamos quedado Y nos hablan de las cortinas Y dice el verso 8 Todos los sabios de corazón De entre los que hacían la obra Hicieron el tabernáculo De 10 cortinas de lino torcido Azul, púrpura y carmesí Las hicieron con querubines De obra primorosa Gloria al Señor Que bueno hermanos Que precioso De obra primorosa Dice la palabra de Dios Y esta era la serie de cortinas Para todo el tabernáculo Que continuó durante toda la marcha Por el desierto Era el cerco exterior El lino fino torcido egipcio Nos habla de la justicia de Cristo De su carácter y de su obra Nos recuerda la justicia Que Él nos provee Para revestirnos De manera que podamos estar En la presencia de Dios Y de otra manera No podemos hermanos Gloria al Señor Porque somos justificados Mediante la sangre de Jesucristo Lo importante a considerar Es que Cristo es adecuado Para satisfacer Todas nuestras necesidades Hermanos Él puede salvarnos Liberarnos Y guardarnos Vamos a continuar un poco más Donde aquí habla En este capítulo También sobre las tablas Y las bases Las cortinas de pelo de cabra La cubierta de pieles de carnero Las tablas y las bases También nos hablan De la persona de Cristo Cada cosa en el tabernáculo Nos habla del Señor Jesucristo De una o de otra manera El tabernáculo Medía unos 14 metros de largo Por 5 metros de ancho Y de 5 metros de altura Era Estaba hecho de madera de acacia Y las tablas Estaban revestidas de oro Las tablas medían Unos 67 centímetros de ancho En la marcha por el desierto Resultaban pesadas Para llevar Y fueron transportadas En carros Sin embargo Todos los elementos Del mobiliario Fueron llevados Sobre los hombros De los sacerdotes De la tribu de Levi Las tablas de oro Debían ser colocadas En forma vertical Pero cada una de ellas Tenía ciertas bases Para encajar En bases de plata Así que todo el tabernáculo Descansaba sobre la plata La plata Es figura De la redención La estructura Del tabernáculo Se mantenía unida Por barras Se colocaron Argollas En cada tabla Y cuando éstas Estaban colocadas En su posición Las barras Se deslizaban Por las argollas Y mantenían La tienda firme El resultado Fue Pues Una construcción Compacta También Podemos considerar Los velos Interior y exterior El tabernáculo Tenía un velo interior O cortina Que dividía La parte principal De la tienda En dos compartimentos El más pequeño Era el lugar santísimo Y el más grande El lugar santo Todo el tabernáculo Ilustraba Algún aspecto De la persona Y obra de Cristo Gloria al Señor Esto es todo Lo que detalla Este capítulo 36 Hermanos Que hemos leído Cada una Cada una De estas cosas Cómo tenían Que unirlas Cómo hemos visto Que todos los sabios De corazón Dice el versículo 8 De entre los que Hacían la obra Hicieron el tabernáculo Y ahí Describe las cortinas ¿Verdad? Y esta obra Que era primorosa Como dice la escritura Hermanos queridos Estaba Diseñada por Besalel A quien Dios Capacitó Y le proveyó La sabiduría Para llevar a cabo Este Esta obra ¿Sí? Gloria a Dios Él y Auliat Eran los responsables Delante del Señor Y también Y también se les dio La capacidad De poder enseñar A otros De poder transmitir La enseñanza O decirle Cómo tenía que ser Hecho Hecha esta obra Y cómo No solamente diseñaban Señor En el capítulo 37 Habla sobre Besalel Que construyó El arca O cofre Y su tapa O propiciatorio La mesa De los panes De la presencia El candelabro Y el altar Del incienso La unción Del aceite Y el incienso Puro Esto es lo que trata En el capítulo 37 Adelantándonos Un poco Donde nos habla Del mobiliario Del tabernáculo Todos los temas Tratados En este capítulo Ya han sido Comentados En capítulos Previos De este libro Del éxodo Por eso Para no repetir Los pasajes bíblicos Que ya han sido citados En los capítulos Anteriores Estamos resumiendo Algunos puntos Culminantes Y los detalles Que consideramos De mayor importancia Así que esté atento Usted que nos está Acompañando Dios les bendiga A todos Los que Siempre están allí Prestando atención Mandando sus cariños Como las hermanas Que siempre nos mandan Sus saludos Sus bendiciones Gracias por estar siempre Por apoyarnos En oración Y sepan que nosotros Estamos orando Por todos Y cada uno de ustedes Vamos a hablar En primer lugar Sobre el plano Del tabernáculo Estamos Como dijimos Como dije recién Resumiendo Algunos puntos Culminantes Los detalles De mayor importancia De este capítulo Los dos elementos Del mobiliario En el patio exterior Eran el altar De bronce Y la pila O También llamada Fuente Fuente Que tenía Agua Cuando uno Entraba al lugar Santo Había tres muebles El candelero El candelero de oro La mesa del pan De la presencia Que conducía Que conducía Al lugar Santo Y la tercera Entrada Llevaba al lugar Santísimo Donde solamente Entraba el sumo Sacerdote Una vez al año Y lo hacía En el gran día De la expiación Y esto lo vamos a ver En detalle En el libro De Levítico Y rociaba Sangre Sobre Sobre el propiciatorio O tapa Del arca Convirtiéndolo En un lugar Donde actuaba La gracia De Dios Gloria al Señor También Había Siete muebles Colocados De tal manera Y estos eran Los muebles Del tabernáculo Que ofrecían Un hermoso Aspecto El altar De bronce Ilustraba La cruz de Cristo Donde recibimos El perdón De nuestros pecados La pila de agua Simbolizaba El hecho De que Cristo Lava Y limpia A los suyos También Es el lugar Donde Figurativamente Hablando Confesamos Nuestros pecados Y recibimos Perdón Y limpieza El lugar Santo Era el sitio De la adoración En el El candelero De oro Era una figura De Cristo Que es la luz Del mundo La mesa Del pan De la presencia Simbolizaba A Cristo Como el pan De vida Del cual Nos alimentamos Espiritualmente Y cuánto decimos Gloria al Señor Gloria a Dios En esta noche El altar Del incienso Era el lugar De la adoración Nos habla De la realidad De que Cristo Es nuestro intercesor En la carta A los hebreos El altar Del incienso Fue visto Como En el lugar Santísimo En vez de En un lugar Santo Porque nuestro Intercesor Que es Cristo Está actualmente En el cielo Pero el altar Del incienso Estaba afuera En el lugar Santo Donde Nosotros Podemos Acudir Hoy Cuando los creyentes Quieren adorar a Dios Van al lugar Santo Allí tienen lugar Acciones O actitudes Que tienen que ver Con la adoración Como confesión Alabanza Expresiones De gratitud Intersección Y peticiones Y todo esto Está situado En el lugar Santo Si uno Quiere ver La luz Que el mundo Provee Sale fuera Pero si uno Desea contemplar La luz Del candelero Tiene que entrar En aquel lugar Para servir a Cristo Uno no puede vivir Según la sabiduría Del mundo Sino A la luz De la palabra De Dios Gloria al Señor Que bueno Y maravilloso Es esto El lugar Santísimo También simboliza A Cristo En la presencia De Dios En el libro De los hebreos Se nos dice Que nos acerquemos Al trono De la gracia Que es ilustrado Por la tapa Del arca De la alianza Es decir El propiciatorio Allí es donde Encontramos gracia Y misericordia Para recibir Y dar ayuda En tiempo De necesidad Hay pues Un propiciatorio Para los creyentes En el cielo Gloria a Dios Cuando Cristo Vino a esta tierra No solo hizo realidad La antigua realidad Y figura Del tabernáculo Hizo algo Bastante excepcional El tabernáculo Del desierto Estaba siempre En un plano horizontal Con respecto A la tierra Colocado en su superficie Plana Con sus columnas Y tablas encajadas En las bases Situadas por debajo Pero cuando Cristo Vino al mundo Para pagar el precio Por nuestros pecados Fue como si hubiera Orientado aquella tienda Hacia una posición Perpendicular La cruz Fue el altar De bronce Donde el Cordero De Dios Fue ofrecido Por nuestros pecados Aquí abajo En esta tierra Él murió Para salvarnos Pero regresó Al cielo Donde vive En la actualidad Para guardar Nuestra salvación El lugar santísimo Se encuentra hoy En el cielo Nosotros no nos dirigimos Horizontalmente a Dios Acudiendo a un edificio O a una persona Que está en la tierra Sino que miramos Hacia el cielo Y nos dirigimos Directamente a Él Por medio de Jesucristo Gloria a Dios El apóstol Pablo Lo dice en su primera carta A Timoteo En el capítulo 2 Verso 5 Donde nos dice Que hay un solo Dios Y también un solo Mediador entre Dios Y los hombres A Jesucristo Nos habla la palabra Del Señor Jesucristo hombre Y ya con los pensamientos Concentrados en la realidad De nuestra situación actual Cabe formularnos Una pregunta En un sentido figurado Y teniendo en cuenta Todo lo que hemos considerado Sobre aquella tienda En el desierto Y su mensaje simbólico Para todos los tiempos Donde nos encontramos hoy Ahora en este tiempo En qué lugar En relación al tabernáculo Necesitamos ir a colocarnos Ante el altar de bronce Aquel símbolo Elocuente de la cruz Para recibir la salvación Porque hay muchas personas Incluso hombres y mujeres Que exteriormente profesan Ser miembros de alguna iglesia Que necesitarían justamente Acudir a aquel lugar Al altar de bronce ¿Sí? Donde Jesús derramó su sangre Por ellas Y por cada uno Y por cada uno de nosotros Hay muchas personas Que han contemplado El altar Desde lejos Considerando su lugar Y significado En la historia Y en la tradición Posiblemente Hasta Lo habrá admirado Seguramente Pero no se ha acercado Aquella cruz Con fe Aceptando la obra De Cristo El Cordero de Dios Quien murió En nuestro lugar ¿Sí? En el lugar De cada uno De nosotros Hermanos También es posible Que este no sea El caso De ninguno De nosotros Sino Otro bien Diferente Gloria al Señor Hermanos ¿Y cuántas veces Necesitamos también Acercarnos Cuando hemos Nos hemos manchado Cuando Hemos adquirido Impurezas Al transitar Por el camino De la vida Y necesitamos Confesar nuestros pecados En aquella Pila De agua Para ser limpiado Esas impurezas También constituyen Un estorbo En nuestra relación Con Dios Simplemente No estamos disfrutando De la vida cristiana Ni de la vida misma Si estamos En esa condición Este estado De ánimo Puede incluso Mantener Mantener A una persona En una actitud De descontento Consigo misma ¿Sí? Y hermanos Por eso En todo tiempo Y en todo momento El tabernáculo Simboliza toda la obra Y la persona De Jesucristo Y es importante Que nosotros Sepamos en qué lugar Estamos Gloria al Señor ¿Dónde nos encontramos? ¿En el lugar santo? ¿O en el lugar santísimo? ¿Tenemos entrada Al lugar Santo Al lugar santísimo También hermanos Para adorar Para adorar Para buscar El perdón Para ser socorrido Hermanos queridos Ante la tentación Ante la debilidad Ser fortalecidos Ser llenos Del Espíritu Santo En esta noche Para que Dios Se glorifique En tu vida Y en la mía Por eso Es importante Que nos podamos Acercar al Señor Confiadamente Al trono De la gracia Para recibir Ayuda Para recibir El oportuno socorro Que Dios nos ofrece En este día En este tiempo En la actualidad En este 9 de septiembre Del año 2020 La gracia del Señor Está intacta Todavía Hay esperanza Hay salvación Hay vida eterna Dios puede cambiar Tu vida Dios puede transformar Tu corazón Te puede ayudar Y fortalecer En la debilidad Ningún otro Lo puede hacer Solamente Nuestro Señor El que murió En nuestro lugar El que está ahí Para socorrernos Para ayudarnos Para fortalecernos En esta noche Por eso te invito A que te acerques A nuestro Señor Sea cual fuera La necesidad O cualquiera sea Tu estado Siempre El Señor Tiene lo mejor Para tu vida La ayuda El socorro La fortaleza La respuesta A las oraciones El Señor Responde Él está vivo Él no está muerto Aunque Con todo esto Que está pasando En la humanidad En el mundo entero Se quiere dejar A Jesucristo Fuera 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 de las vidas Fuera De los hogares Pero La humanidad Sin Cristo Nada puede hacer Por eso Que bueno Que podamos adorarle Y vamos a compartir En esta noche Una alabanza Para exaltar Y proclamar El nombre del Señor De tu amor Anunciaré Quiero cantar De tu gracia Quiero hablar Tus palabras Del mundo Cuena ver Que vives Por siempre De tu amor Anunciaré De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor A la muerte, tú venciste Me salvaste, libre soy Ahora solo, quiero amarte Sin reservas, mi vida doy Y tu glúteo llevaré, tu amor anunciaré Solo en tu nombre Dios, ya no hay condenación Jesús eres mi vida, por ti todo daría En ti está la salvación, mi corazón entero Eres mi camino, razón por la que vivo Tú no me siempre alabaré Por ti yo viviré A la muerte, tú venciste Me salvaste, libre soy Ahora solo, quiero amarte Sin reservas, mi vida doy Y tu glúteo llevaré, tu amor anunciaré Solo en tu nombre Dios, ya no hay condenación Jesús eres mi vida, por ti todo daría En ti está la salvación, mi corazón te entregó Eres mi camino, razón por la que vivo Tu nombre siempre alabaré Por ti yo viviré Por ti yo viviré Tu glúteo llevaré, tu amor anunciaré Solo en tu nombre Dios, ya no hay condenación Jesús eres mi vida, por ti todo daría En ti está la salvación, mi corazón te entregó Eres mi camino, razón por la que vivo Tu nombre siempre alabaré Por ti yo viviré Hablando de ti No puedo callar Te has vuelto en mi respirar Y en tu faz Vi el amor por la humanidad Perdida en el dolor Vacía sin salvación Sé que solo tus palabras Cambian el mundo Firme, aun así Las personas tropiezan No se caerán porque el Señor las sostiene Este es el regalo de este miércoles Para ustedes Que los quiero y los escucho todo el tiempo Que Dios los re bendiga A su iglesia, a sus hermanos A mi hermana Alba Y a todos, los quiero mucho Un beso grande, gracias Gloria al Señor, gracias por mi hermana Graciela Que me mandó este audio En este día miércoles por la mañana Y le doy gracias al Señor Porque ella siempre está allí Dándonos palabras de aliento Y siempre firme Mi hermana querida Dios te bendiga Te amamos en el Señor Gracias por tus cariños Gracias por tus oraciones Hermana Y sigamos juntas Alabando al Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias también A vos que estás acompañándonos Hermano, hermana Que te encontrás en la sintonía Que el Señor te fortalezca Y si te querés comunicar con nosotros Durante la transmisión de este programa O durante la semana Si tenés algún pedido de oración Acordate que siempre estamos orando Como muchos hermanos nos mandan sus pedidos Te podés comunicar al 11-61-77-90-19 11-61-77-90-19 Allí te estaremos respondiendo Y estaremos orando por tu necesidad Y es una forma de mantenernos en contacto Ya que no nos podemos reunir físicamente Por un periodo que el Señor nos da este medio Y le damos las gracias a Él De que podamos estar en contacto También saluda a mi hermana Carmen de Canales Que también nos manda sus cariños Y siempre está escuchando también mi hermana El programa Y es de bendición para nuestras vidas Ella y su familia Nuestro hermano Oscar Le damos la gloria al Señor Por nuestro hermano Oscar Y gracias también por mi hermana Carmen García Que el Señor fortalezca y bendiga ricamente A ella, a Mariel Y a toda su familia Igual que mi hermana Lili El hermano Diego de Casanova Mi hermana Alicia Peralta Susana de Alessandro Que son fieles oyentes Y que siempre nos acompañan en cada programa También la hermana Beatriz De Ciudad Evita Gracias también por Ariel de San Alberto Que nos viene acompañando También hace un tiempo prolongado El Señor les bendiga ricamente A todos los oyentes De la 94.1 FM La predicadora Continuamos En el capítulo 38 Avanzamos un poco Hermanos Y el tema acá en este capítulo 38 Es el altar del holocausto La pila de bronce El patio Y las ofrendas del pueblo En el capítulo 36 y 37 Recordamos las ofrendas generosas del pueblo Para la realización de las obras del tabernáculo Las series de cortinas Las series de cortinas Las tablas y sus bases Y el velo que separaba los dos compartimentos El lugar santísimo y el lugar santo Recordamos también a Besalel Que era el artesano llamado O el diseñador Si usted lo quiere llamar de esta manera también Llamado y capacitado por Dios Para dirigir el equipo Que se ocuparía de la construcción De los elementos y muebles Gloria al Señor Por esos besaleles Que hay en este tiempo Capacitados por el Señor Para trabajar en la obra de Dios También hemos visto un plano del tabernáculo Con los muebles que se encontraban En sus compartimentos Hemos visto los detalles más importantes Que nos hablan en el capítulo 37 Y vimos un plano de esos muebles Justamente con sus compartimentos A modo de resumen Pudimos considerar el significado espiritual De los detalles más destacados De la estructura de aquella tienda de reunión Como por ejemplo las tablas Y las series de cortinas Que cubrían el tabernáculo Ahora en primer lugar Sobre este capítulo 38 Vamos a ver que este pasaje Es lo que comenzó en el capítulo 25 En este capítulo 38 Vamos a continuar observando el tabernáculo Y esto se comenzó a ver Desde el capítulo 25 Vimos el plano del tabernáculo Y todos sus detalles Ahora en este momento Capítulo 38 Besalel y sus ayudantes Estaban construyendo La estructura de la tienda En efecto al llegar a este capítulo El tabernáculo ya había sido Prácticamente construido Aunque aún no se había colocado Todo en orden Este capítulo Dedica mayor atención Al atrio o patio exterior Como ya veremos más adelante En el libro de números El pueblo de Israel Proseguía su viaje Cuando la columna de nubes Se ponía en movimiento El arca llevada sobre los hombros De los sacerdotes Guiaba la procesión Cuando la nube se detenía El pueblo instalaba su campamento El arca era colocada Sobre la arena del desierto Y el tabernáculo era armado Alrededor de ella Entonces tenía lugar La colocación a sus lados De las tablas revestidas de oro Las barras se deslizaban Por las argollas situadas En las tablas Y ese sistema de sujeción Mantenía firmemente unida A la estructura del tabernáculo Luego sobre las tablas Eran colocadas Cuatro series de cortinas De los siguientes materiales Lino Pieles de cabra Pieles de carnero Teñidas de rojo Y las pieles de tejones Para protección Ante las condiciones climáticas La belleza del tabernáculo Tenía que ser contemplada Desde adentro Y todos los detalles Ilustraban la adoración La alabanza a Dios Y las bendiciones Para las personas El atrio O patio exterior Rodeado por un cerco De lino Medía 45 metros de largo Por 22 metros de ancho Y en él Estaban situados El altar de bronce Que era el del holocausto Y la fuente de agua También En aquel atrio Se solucionaba El problema del pecado Porque el pecador Se presentaba allí A la puerta Como un pecador Y el sacerdote Le guiaba Entrando al atrio Entonces el pecador Colocaba Su mano derecha Sobre la cabeza Del animal Que había traído Que podía ser Un cordero Una cabra Un güey A manera De identificación ¿Sí? Luego el animal Era sacrificado Y el sacerdote Lo ofrecía en el altar Y allí Era Hasta donde el individuo Podía llegar personalmente De ahí en adelante Continuaba en la persona De su sacerdote Este tenía que detenerse Ante la fuente de agua Y lavarse Para poder entrar Al lugar santo Recordemos que en el lugar santo Había tres muebles El candelero de oro La mesa del pan De la presencia Y el altar del incienso Todo lo cual nos habla De la adoración Como ya lo hemos compartido A continuación Se encontraba el velo O cortina Que separaba El lugar santo Del lugar santísimo Velo que el sacerdote No se atrevería A cruzar Pues no entraría En el lugar santísimo Donde estaba El arca del pacto Y su tapa El llamado propiciatorio Porque solo El sumo sacerdote Podía entrar En ese lugar Y únicamente Una vez al año A favor del pueblo Hermanos Que importante Detalle El sumo sacerdote Pero hoy nosotros Tenemos Como hemos compartido Ese sumo sacerdote Que traspasó Los cielos No solamente Traspasó Gloria al Señor La entrada Del lugar santo Hacia el lugar santísimo No solamente Traspasó Ese velo O cortina Que separaba El lugar santo Del lugar santísimo Sino que Traspasó Los cielos Dice la palabra Del Señor Y le damos Gloria a Dios Por nuestro Sumo sacerdote Que se llama Jesucristo Es el mediador Entre Dios Y los hombres Es el mediador Del nuevo pacto Todo esto Que estamos compartiendo Era en el pacto Antiguo En la ley En el tiempo De la ley Pero hoy Estamos en el tiempo De la gracia Y nuestro sumo sacerdote El detalle Lo más importante Que tenemos que entender Nosotros Iglesia del Señor Es que lo hizo De una vez Y para siempre En cambio En la antigüedad El sumo sacerdote Tenía que presentarse Años tras años ¿Sí? A ese lugar Para que el pueblo Recibiera el perdón De pecados Y si el La ofrenda No era aceptada O el sacerdote No estaba en condiciones Moría ¿Sí? Hermanos Porque así era Porque dice la palabra Del Señor Que la paga del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Hoy tenemos Un sumo sacerdote Que venció Y la diferencia Entre el que tenemos Hoy Y el que teníamos O el que había En la antigüedad Era que En el tiempo En la antigüedad El sumo sacerdote Tenía que ofrecer También ofrendas Despiación Por sus propios Pecados Gloria al Señor Pero el nuestro Hermanos Lo hizo de una sola vez Y para siempre Gloria a Dios Por eso Qué maravilloso Es poder tener A Jesucristo En nuestros corazones En nuestras vidas Él está en medio De su pueblo Él reina Con poder Y autoridad Él está A favor De los que Le buscamos Le adoramos Y le servimos Gloria al Señor Y acá Vamos a leer El primer versículo En el capítulo 38 Donde nos dice Igualmente hizo De madera de acacia El altar del holocausto Su longitud De cinco codos Y su anchura De otros cinco codos Cuadrado Y de tres codos De altura Gloria al Señor En este altar De bronce La víctima Era ofrecida Y el pecado Era juzgado Allí Era donde El individuo O la nación Acudían Para ocuparse Del problema Del pecado Cuando este altar Fue construido Ya no se pudo Fabricar otro altar Este constituía El acceso A Dios Y otro altar Hecho en cualquier Otro lugar Habría sido Como una Blasfemia Estaba situado En un lugar De prominencia Porque la cuestión Del pecado Debía quedar Arreglada allí Ninguna otra Acción O actitud Como la adoración O la recepción De bendición Podía tener lugar Hasta que uno Hubiese pasado Por el altar Del bronce De bronce Del holocausto O sea Debía Pasar por el juicio Debía ser juzgado El pecado Los cuernos Del altar Nos hablan De la fuerza Es decir De la capacidad De Jesucristo Para salvar Hay muchas Instrucciones Y detalles Sobre la actitud Ante este altar Y su cuidado Se requerían Tazones Braceros Argollas Varas Etcétera Más allá De estos detalles Lo importante Es recordar La función De este altar De solucionar El grave Problema Del pecado Gloria al Señor Y en el versículo 8 Vamos a ver Otro detalle Sobre El altar O la fuente De bronce Dice así 38 Verso 8 Dice También hizo La fuente De bronce Y su casa Y su basa De bronce De los espejos De las mujeres Que velaban A la puerta Del tabernáculo De reunión Los espejos Los espejos Aquí mencionados Fueron Fabricados De un bronce Que había sido Sumamente pulido Y ilustrado También en aquella época Las mujeres Usaban espejos Y la pila De agua Estaba hecha Del material De aquellos espejos El espejo Representa La palabra De Dios Porque es la Biblia La que le revela Al creyente La necesidad De limpiarse Gloria al Señor Le hace ver Su impureza Le hace ver Su realidad Por eso Se dice Que la palabra De Dios Es el espejo De nuestra alma Y para esto Estaba allí Esa fuente Que dice aquí La fuente De bronce Que su base Era de bronce Y de los espejos De las mujeres Estaba hecho Por dentro O sea que Cada vez Que se acercaban A lavar Se veían reflejado En esa fuente Gloria al Señor Trasladando Esta escena A una imagen De nuestra vida Diaria Es lo mismo Que tenemos En nuestros baños En nuestro cuarto De baño Allí está el espejo Y por debajo Se encuentra el lavabo El espejo Solo No puede quitar La suciedad Así como tampoco La ley de Dios Entregada por medio De Moisés Puede salvarle O salvar A ninguna persona Y esto Nos recuerda A un himno Del autor español Juan Bautista Cabrera Que dice Hay una fuente Cuyos raudales Las venas Nutren del salvador Bañado en ellos Se encuentra limpio De sus pecados El pecador Hermoso himno Gloria al Señor Seguimos leyendo Seguimos leyendo un poquito Más en el verso 9 Donde dice Hizo así mismo El atrio del lado sur Al mediodía Las cortinas del atrio El himno El himno De la sangre derramada De la sangre derramada De Cristo Aquel cerco de lino Que simbolizaba La humanidad De Cristo Separaba al ser humano De Dios La vida de Cristo No nos salva Nos condena Es la muerte de Cristo La que nos salva Nos salva a nosotros La palabra de Dios Y especialmente El tabernáculo Son como un libro De imágenes Si uno Solo observa La imagen Puede entender Que la vida Y enseñanzas de Cristo No te pueden salvar Porque en primer lugar Nadie puede Situarse en la altura De la vida Y enseñanzas del Señor Es necesario Trazar una línea divisoria Que marque claramente Cuál es la verdad Por ello Las enseñanzas de Cristo No pueden salvar Lo que nos salva Es la muerte de Cristo En la cruz Por ese motivo El altar de bronce Estaba precisamente En aquel lugar El cerco de lino Blanco Separaba Al ser humano De Dios Y a Dios Del hombre Aunque las bases Del tabernáculo Eran Mismo De plata Las bases del cerco Eran de bronce El bronce Como ya hemos visto Es metal Que representa el juicio La imagen de Cristo En el último libro De la Biblia En Apocalipsis 1.5 Dice que Sus pies eran Semejantes al bronce Bruñido Fundido en un horno Y hermanos No tenemos que tener Ninguna duda El pecado Tiene que ser juzgado El ser humano Debe reconocer Que es un pecador Que no puede entrar Ante la presencia De Dios Hasta que El problema Del pecado Haya sido resuelto Por eso necesitamos Al salvador Al señor Jesucristo No se puede Llegar a Dios Si no es a través De Jesús Él es El único Medio El único Mediador Es el único Que nos puede salvar La sangre De Jesucristo Aleluya Hermanos Por eso Que bueno Que podamos entender Y reconocer La importancia De la salvación El perdón De los pecados La redención Que tenemos En Cristo Podemos tener Todo el oro Del mundo Pero de nada Nos sirve Si no tenemos Salvación Si estamos perdidos Si estamos extraviados Hermanos Nadie nos puede rescatar A menos que vayamos A los pies del Señor No hay otro No hay otro Que te pueda Arreglar las cuentas O no hay otro medio En que vos puedas Saldar las cuentas Con Dios Por eso Muchas personas Viven sin paz Viven en amargura Viven una vida De fracaso Porque sus cuentas Con Dios No han sido saldadas O porque Aún Conociendo al Señor Y teniendo Las enseñanzas Del Señor No la aplican A su vida Y no pueden Hermanos Porque no es Por nuestros méritos Es por esa sangre Derramada Es por los méritos De Jesucristo Porque Él fue El único En quien no se halló Pecado Dice la palabra Del Señor Y en el libro De Isaías Bien lo dice Que nuestras justicias Son como trapos De inmundicia Delante del Señor El único Que fue Aceptado Como justo Es el Señor Delante de Dios El único Que nos puede Justificar De nuestros pecados Ante el Padre Celestial Es Jesucristo Por eso Qué importante Que podamos entender Que el pecado Es un gran problema Que el ser humano Tiene delante De Dios Ninguna cuenta bancaria Y hermanos Ninguna Ninguna cosa De este mundo Puede saldar Esa deuda Solamente La sangre De Cristo Fue La propiciación Por nuestros pecados El sacrificio Que Él realizó En esa cruz Para salvarnos Y redimirnos Por eso Cómo no le vamos A adorar Y no le vamos A bendecir Y no vamos A reconocer Hermanos amados Algunos Pueden vivir Toda la vida Dejando a Dios Fuera de sus vidas Dejándolo De lado No queriendo Escuchar No queriendo Seguir sus pisadas Ni honrar su nombre Al contrario Muchos blasfeman Abiertamente El nombre de Dios Pero el momento Va a ser tremendo Cuando se encuentren Delante De su presencia En el día del juicio Y hermanos Aquí van a acudir No va a haber dinero Que les pueda salvar No va a haber político No va a haber filósofo No va a haber Ninguna palabra De psicología Que los pueda rescatar De ese momento ¿Sí? Podemos hacer Nosotros tomar La decisión Que querramos Pero seamos conscientes Que Jesucristo Vino a este mundo Para salvarnos Para librarnos De la condenación Del pecado Gloria al Señor Por eso Qué importante Y qué bueno Es que seamos agradecidos Con Dios Y que sepamos Que todo Hermano Lo que hagamos Mientras estemos En este cuerpo Sea bueno Sea malo Va a ser juzgado Un día Gloria al Señor Y vamos a pasar A otra alabanza En este momento Y que Y luego continuaremos Desarrollando Este capítulo 38 Donde nos habla ¿Sí? Del atrio Del tabernáculo También estamos Contemplando La fuente de bronce Hermanos Que acordate Siempre que el bronce En la Biblia Simboliza juicio Y la plata Redención Gloria al Señor Anunciaré Que sólo tú Eres el rey Quiero cantar De tu gracia Quiero hablar Tus palabras Que el mundo pueda ver Que vives por siempre De tu amor Anunciaré Dime qué decir Yo quiero estar Hablando de ti Hoy úsame Para la gloria De tu nombre Mi alma entregaré Entera a tus pies Anunciaré Que sólo tú Eres el rey Quiero cantar Conforme a sus palabras Me ha libertado Conforme a sus manos Él me ha sanado Toda la verdad Toda la verdad Está en sus ojos Y su rostro Refleja El anhelo profundo De mi ser Hoy adoraré Al que ha vencido la muerte Traspaso los cielos Y para siempre Él es rey Nada igual a su grandeza Y su amor El cielo y la tierra Cantarán Que Él es Dios Conforme a sus palabras Conforme a sus palabras Me ha libertado Conforme a sus manos Él me ha sanado Toda la verdad Está en sus ojos Y su rostro Refleja El anhelo profundo De mi ser Hoy adoraré Al que ha vencido la muerte Traspaso los cielos Y para siempre Él es rey Nada igual a su grandeza Y su amor El cielo y la tierra Cantarán Que Él es Dios Bendito Señor Conforme a tu corazón Todo existió Y un rumbo de rollo Estuvo Nada igual a su grandeza Y tu amor El cielo y la tierra Cantarán Que Él es Dios Nada igual a su grandeza Y tu amor Nada igual a su grandeza Y tu amor Nada igual a su grandeza Y tu amor El cielo y la tierra Cantarán Que Él es Dios Hoy adoraré Al que ha vencido la muerte Traspaso los cielos Y para siempre Él es rey Nada igual a su grandeza Y su amor El cielo y la tierra Cantarán Que Él es Dios Bendito Señor Bendito Señor Conforme a tu corazón Todo existió Y tu poder No sostuvo Nada igual a su grandeza Y tu amor El cielo y la tierra Cantarán Cantarán Que Él es Dios El cielo y la tierra Cantarán Que Él es Dios El cielo y la tierra Hablando de ti Hablando de ti No puedo callar Te has vuelto Te has vuelto Te has vuelto en mi respirar Y en tu faz Vi el amor Por la humanidad Perdida en el dolor Vacía sin salvación Sé que solo tus palabras Cambian el mundo hoy Dime qué decir Yo quiero estar hablando de ti Hoy un saludo Gracias a Dios por esta preciosa alabanza Continuamos Compartiendo con vos palabra de Dios Y vuelvo a reiterarte el número Por si te quieres comunicar Es el 1161-77-90-19 1161-77-90-19 Este es el programa Hablando de ti Y estamos compartiendo el Pentateuco Estamos capítulo 38 Hemos leído versículo 9 al 11 Y estamos viendo acerca Del atrio del tabernáculo Gloria al Señor Cómo eran sus columnas Cómo eran las cortinas Hermanos Y también Podemos contemplar Que los ganchos de las columnas Y sus anillos para la cortina Que rodeaba el atrio Eran de plata Y la plata era el metal de la redención El cerco del patio o atrio Mantenía al ser humano fuera Pero Dios señaló un camino Para que él pudiese entrar Encontró una manera de juzgar el pecado Y proveyó una redención Para que el ser humano Pudiese ser revestido Por la justicia de Cristo Por todo ello La totalidad de este tabernáculo Constituye una elocuente figura Uno puede contemplar Aquella tienda de reunión Y comprender el mensaje del Evangelio Dios Dios nos lo ha revelado Por medio de imágenes Había una entrada Al patio O atrio También llamado El ser humano No podía saltar Y cruzar el cerco Tenía que entrar Por la puerta de entrada Por la puerta de entrada Hermanos Gloria al Señor Qué bueno que es el Señor Y que nos abrió Puerta de salvación También Versículo 18 Dice así La cortina de la entrada Del atrio Era de obra De recamador De azul púrpura Carmesí Y de lino torcido Era de 20 codos De longitud Y su anchura O sea su altura Era de 5 codos Lo mismo que Las cortinas del atrio Gloria a Dios Todos los colores Y materiales Nos hablan De la presencia De Cristo Ya hemos hablado De este tema Antes Pero no está De más repetirlo El color azul Nos habla Del hecho De que Él descendió Del cielo En toda su deidad El color escarlata Nos habla De su humanidad Y de la sangre Que derramó Por la raza humana El azul Y el escarlata Combinados O púrpura También Llamado Puede ser Llamado Escarlata O púrpura Producen El color púrpura Que nos habla De su realeza El azul Y el escarlata Producen ese color Y nos hablan De la realeza Él nació Siendo rey De los judíos La entrada Era tan alta Como el cerco exterior Medía 9 metros De largo Por 2 metros Y 25 centímetros De alto Igual que las cortinas Del atrio Esta entrada Era el único Era el único acceso Al atrio Y era lo suficientemente Amplia Como para que entrase Cualquier pecador Pero Que bueno Que es enfatizar Que era el único Camino Por el que uno Podía entrar Durante su vida En esta tierra Cristo dijo Que él era el camino La verdad Y la vida Y que bueno Que es pensar En aquella entrada Al atrio Como el camino La segunda entrada De las tres Que había Que conducía a la persona A la misma presencia De Dios Era la entrada Al lugar santo Es buenísimo Pensar En ella Como la verdad Y esto es algo Agradable Para nosotros Gloria al Señor Por eso Cristo también dijo Que si uno Iba a adorar a Dios Tendría que adorarle En espíritu Y en verdad Y que bueno Hermanos Que Podamos hacerlo Y saber Que la adoración En una iglesia O comunidad Que niegue la realidad De la persona De Cristo Y lo que a él Ha hecho No será una verdadera Adoración Él debe ser Adorado en verdad Uno no puede negar La Deidad de Cristo Y el hecho De que él murió Por cada uno De nosotros Y aún así Adorarle Hermanos Gloria al Señor Porque muchas personas Dicen alabar a Dios Pero realmente No lo están haciendo La palabra de Dios Nos enseña Que debemos hacerlo En espíritu Y en verdad Toda alabanza Toda letra Toda canción Que pretenda Presentarse Como una adoración A Dios Tiene que proclamar Y exaltar Su grandeza Su obra Su persona Muchas veces Se adora a Dios O hay canciones Que exaltan más Al autor Que está cantando O a lo que nosotros Podemos hacer O de nuestros sufrimientos Y lo que debemos hablar Es de lo que Él padeció En la Cruz del Calvario Por nosotros Y más aún Que Él ha vencido Para que nosotros Seamos libres Salvos Para que seamos Perdonados Por Dios Por eso Importante Es poder adorarle En espíritu Y en verdad Después Estaba la tercera Y última entrada Que conducía Al mismo lugar Santísimo Y era el asexo Cruzando el velo O cortina Que nos habla De la vida Que Cristo entregó En la Cruz Cuando Él murió El velo fue rasgado En dos partes Desde arriba Hacia abajo Queriendo decir Que el camino A Dios Estaba ya abierto Aquí tenemos A la vida Quedando así Completa La trilogía Que había expresado Jesús Cuando dijo Que Él era el camino La verdad Y la vida En Juan 14.6 Que es un pasaje Que lo sabemos De memoria Donde Cristo Además añadió Lo siguiente Nadie viene al Padre Sino por mí Gloria al Señor Hermanos Que bueno Que podamos En esta En esta noche Glorificar A nuestro Señor Jesucristo Vamos a saltear A los versículos 25 y 26 Donde dicen De esta manera Y la plata De los empadronados De la congregación Fue 100 talentos Y 1775 ciclos Según el ciclo Del santuario Medio ciclo Por cabeza Según el ciclo Del santuario A todos los que Pasaron por el censo De edad De 20 años Arriba Que fueron 603.550 Los judíos Trajeron plata Porque era el metal De la redención Cada uno De los israelitas Tenían que ser redimidos Para ser aceptados Por Dios En nuestro caso Nosotros hemos sido Redimidos Por la sangre De Cristo Que es más valiosa Que el oro O la plata Y el pueblo Del Señor Dice Gloria a Dios Aleluya En aquellos tiempos No todos los israelitas Fueron salvados Solo un remanente De la nación Fue salvo De la misma manera Que en la actualidad No todos los que Exteriormente Figuran como miembros De cualquier iglesia Son salvos En estos tiempos De tanta confusión Y ambigüedad En los aspectos Religiosos Y espirituales Profesar De palabra Que uno es miembro De una congregación No significa demasiado Porque no podemos ver El interior De las personas Es necesario El paso De la conversión De la redención Y salvación Personal Por eso hermanos El mismo Señor Nos enseñó Que por su fruto Los conoceréis Gloria al Señor La palabra misma Nos enseña Cuáles son las obras De la carne Y cuál es la obra Del espíritu Y debemos dar fruto Para Dios Gloria al Señor Versículo 27 Dice Hubo además Cien talentos De plata Para fundir Las bazas Del santuario Y las bazas Del velo En cien bazas Cien talentos O a talento Por baza O sea En cada base Las bases Fueron fabricadas Con el dinero De la redención Allí fue colocado El tabernáculo Propiamente dicho Se apoyó Sobre la plata Se apoyó Sobre la redención Mirando ahora A la humanidad A todos los pueblos De la tierra Y según la revelación De Dios Y el mensaje Del evangelio Cada individuo Tendrá que aceptar Personalmente La salvación La redención Que Cristo hizo posible Con su sacrificio Y hay que pagar El precio De la redención Pero cuál es ese precio No consiste en plata Ni en oro La única condición Requerida Es que nos encontremos Sediento Que seamos conscientes De que tenemos sed De beber Del agua De la vida Qué bueno Qué bueno Y a cuántos De los que están En la sintonía Que aún No han bebido Esa agua Les agradaría Beber En esta noche Esa agua viva Esa agua De la fuente De la vida Y quiero decirte Que la salvación Es gratuita Pero no es barata A Dios Le costó todo Él entregó A su hijo Para morir En la cruz Y pagar así El precio De nuestra redención Por eso Qué bueno Que es valorar El sacrificio Que Dios Hizo Por la humanidad Por eso Decimos Que somos Redimidos Comprados Salvados Y liberados Por su sangre Gloria a Dios Por esto Hermanos Por eso Qué triste Aquel que rechaza A Jesucristo Qué triste Aquel que no quiere Tener trato con él Que no le reconoce Que decide Voluntariamente Darle la espalda Taparse los oídos Hermanos Y Seguir su propio Su propio Designio El designio De su corazón Y no hacer La voluntad de Dios Es triste Porque un día Cuando Se enfrente Al Padre de Gloria Verá Que perdió Toda su vida Toda su existencia Por la eternidad Pero En esta noche Hay oportunidad De salvación De redención En aquellos tiempos Del desierto La redención Le fue impuesta A la nación De Israel Pero cuando Llegaron A la tierra Prometida A Canaán Si ellos Querían ser Considerados O contados Entre los redimidos Tuvieron que pagar El precio De la redención Por ello Tenemos que dar Gracias a Dios Porque Él Ya ha pagado Por nosotros La salvación Que Él ofrece No cuesta dinero No tiene Ningún precio Quizás sería Más apropiado Decir que es Tan valiosa Que todas las riquezas Del mundo No podrían Comprarla Pero hay que Tener sed Sed de Dios Sentir La necesidad Imperiosa De beber De esa agua Viva De esa agua De vida Darnos cuentas De que no existe Nada Ni nadie Y aquí en la tierra Que pueda Saciar Esa profunda Sed del alma Hermanos Que cada Persona que está Sin Cristo Tiene en esta noche Cuantos de los que están Acompañándonos Quieren realmente Ser salvos Cuantos reconocen Que necesitan La salvación Porque es O porque Se considera Un pecador Delante de Dios Si vos estás Escuchando por primera Vez Y todavía No diste Este paso De fe Pero estás Reconociendo Que hay una sed En tu interior El único Que la puede Saciar Se llama Jesucristo Por eso Te invitamos A que lo puedas Recibir Gloria al Señor Porque Si usted Lo acepta Por la fe Puede Confiadamente Venir a recibir Esa agua Viva Y no No tenga Duda Porque El precio Ya ha sido Pagado Al derramar Cristo Su preciosa Sangre Por cada uno De nosotros Y al ser Ya un hijo En la familia De Dios Te hace posible Venir a Dios Y ser aceptado Por él Por medio De Jesucristo Por eso Que importante Es pertenecer A la familia De Dios Valorar Este sacrificio Y todo Lo que estamos Compartiendo Nos habla Cerca de Jesús De su obra De su persona Hermanos Por eso Estos capítulos Que nos hablan Nos hablan Aquí De la construcción Del tabernáculo Como estamos Viendo El atrio Todo Todo Nos indica Al Señor Jesús Por eso Hermanos Bueno Es recibir A nuestro Dios Como nuestro único Y suficiente Salvador Al Señor Jesucristo Y Vamos a pasar A una alabanza Gloria al Señor En esta noche En esta noche Y luego Continuamos Con el capítulo 39 Estamos avanzando Un poco Sobre El final De este libro Éxodo Que es La salida Del pueblo De Israel De la esclavitud Y acá Lo estamos Ya viendo Hermanos En la construcción Del tabernáculo Y cada cosa En su lugar Y que nos habla Esto ya es parte De la historia Del tabernáculo Pero nos representa En cada detalle En cada diseño En cada orden En cada ofrenda A Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Quiero cantar De tu gracia Quiero hallar Tus palabras Que el mundo pueda ver Que vives por siempre De tu amor Alabado el gran manantial Que de sangre Dios nos mostró Alabado el rey que murió Su pasión nos libra del mal Lejos del redil de mi dueño Vime misero pequeño vil El cordero sangre vertió Me limpia solo este raudal Sé que solo así Me emblanquece Lávame tu sangre Jesús Inhibra blancura me dé En el último y gran día de la fiesta yo estuve Donde todos reunidos me puse en pie mi voz al ser Si alguno tiene sed venga y beba de mí No te dejaré, mi espíritu estará en ti Ríos de agua viva correrán dentro de tu interior si crees en mí Como dice la escritura, mi espíritu estará en ti Mi espíritu estará en ti Mi espíritu estará en ti Hablando de ti No puedo callar Te has vuelto en mi respirar Ni en tus fans Vi el amor por la humanidad Gracias al Señor por este precioso tema Ríos de agua viva De Elías Escubilla Y ustedes pueden escuchar su música a través de Youtube, Spotify A través de todas las plataformas digitales Lo pueden buscar Elías Escubilla con sus temas Y gracias por la vida de Elías que siempre nos está acompañando Y hace posible también la transmisión de este programa Porque Él nos ayuda para poder grabar este programa Para cada uno de ustedes que están en la sintonía Toda la gloria sea al Señor que está en medio de su pueblo Continuamos en esta noche mirando en el capítulo 39 Bueno, a partir del capítulo 36 hemos visto Acerca del tabernáculo El llamamiento de Besalel y Aoliad Que habían sido llamados a hacer esta tarea La construcción misma del tabernáculo Con su mobiliario Con sus cortinas Acabamos de ver acerca del atrio Y todos los aspectos del altar Del holocausto, de la fuente de agua Del atrio o patrio exterior Las entradas al tabernáculo Y también la situación del israelita Con los pasos que tenía que seguir Para ser aceptado en la presencia de Dios Comparamos aquella situación Con la del individuo de nuestra época Ante su problemática personal De solucionar el problema del pecado Que lo separa de Dios Y la actitud que Dios requiere Para aceptarle como hijo en su presencia Ahora en este capítulo 39 Nos habla del vestuario De los servicios religiosos Y las vestiduras santas El efot, el petoral Las túnica y capas, etc. Todo el vestuario fue examinado Y aprobado por Moisés Algo ya habíamos compartido En los capítulos anteriores Y hoy vamos a desplayar un poquito más En este capítulo 39 Y también por razones de tiempo Vamos a ir abreviando Y destacando los textos más importantes Aarón era el sumo sacerdote Y todas las vestiduras que llevaba Ilustraban la persona y la obra de Cristo también Y anteriormente hemos visto El modelo de esas vestiduras Y leemos en esta noche Versículos 1 y 2 Donde dice Del azul púrpura y carmesí Hicieron las vestiduras del ministerio Para ministrar en el santuario Y así mismo hicieron Las vestiduras sagradas para Aarón Como Jehová lo había mandado a Moisés Hizo también el efot de oro De azul púrpura, carmesí y lino torcido Las vestiduras eran calificadas como santas Porque habían sido apartadas Para el servicio a Dios El versículo 5 Continúa hablándonos De la descripción De la ropa del sumo sacerdote Dice así Y cinto del efot que estaba Sobre él era de lo mismo De igual labor de oro Azul púrpura, carmesí y lino torcido Como Jehová lo había mandado a Moisés Se dice del cinto Que había sido hábilmente tejido Es decir que había sido tejido De una forma excepcional El sumo sacerdote Utilizaba ocho prendas de vestir Cuatro de ellas eran similares A las usadas por todos los sacerdotes Y las otras cuatro eran peculiares Y le distinguían de los demás sacerdotes Eran vestiduras hermosas Apropiadas para la gloria y belleza De la presencia de Dios El sumo sacerdote Era una figura De nuestro gran sumo sacerdote El Señor Jesucristo En toda su extraordinaria Gracia y gloria Cada elemento de sus vestiduras Tenía un carácter simbólico En el gran día de la expiación Cuando Aarón Llevaba la sangre al lugar santísimo Se quitaba todas sus vestiduras Que reflejaban aquella belleza y gloria Y se vestía únicamente Con las ropas sencillas de lino Que utilizaban los demás sacerdotes Es así que se presentaba en aquel lugar Sencillamente sin adornos Pero puro El lino blanco utilizado por los sacerdotes Nos habla de justicia En el libro del profeta Isaías Capítulo 52 Versículo 11 Leemos que escribió lo siguiente Exhortando a sus contemporáneos A abandonar una ciudad Caracterizada por la idolatría Apartaos, apartaos Salid de allí Nada inmundo toquéis Salid del medio de ella Purificaos vosotros Que lleváis las vasijas del Señor Dios aún Habla de esta manera Él no utiliza Un creyente que esté pecando Permitiendo en su vida Cosas que desagradan a Dios Que se apartan De su carácter y voluntad No importando Los talentos y capacidades Que esa persona pueda tener Es como si tal creyente No estuviese haciendo nada Para Dios Porque él no acepta Esas obras Que son como la madera Heno y paja En aquella imagen En la que el apóstol Pablo En la primera carta A los corintios Describe de esta manera Porque él comparaba Con el oro Plat y piedras preciosa De las obras Del auténtico valor Para el Señor Debemos revestirnos Con la justicia de Cristo Y entonces Vivir una vida Que la respalde Esta es pues Una lección Que nos enseñan Aquellas vestiduras sencillas Y elementales De los sacerdotes También es interesante Observar Que cuando Aarón Entraba en el lugar Santísimo Para ofrecer el sacrificio Por los pecados Del pueblo Se despojaba De sus hermosas Vestiduras de gloria Cuando el Señor Jesús Vino a esta tierra Dejó de lado Su deidad Pero no Sus vestiduras De belleza y gloria Él se quitó Sus prerrogativas Como Dios Y de la manifestación Visible De la gloria celestial Descendiendo a la tierra Como un ser humano Y nació como un niño Aunque la gente Estaba esperando a un rey Después se ofreció A sí mismo Como un sacrificio Por el pecado Y murió Por la humanidad Decir que Dios Murió en la cruz No sería realmente Correcto Hermanos Cuando hablamos De aquella muerte En la cruz Cuando Jesucristo Murió en la cruz Fue separado De Dios Sí Y esto es cierto En la trinidad Hubo como una Separación Se abrió Como una Una brecha Cuando como dice El apóstol Pablo En su segunda carta A los corintios Capítulos 5 19 y 21 Dios trató a Jesús Quien no conoció pecado Como al pecado mismo Incluso en ese momento Dios estaba en Cristo Reconciliando Poniendo En paz al mundo Consigo mismo Este es por supuesto Un misterio En el que no podemos Penetrar Y después de haber leído Varias obras teológicas Podemos comprobar Que otros Tampoco han sido capaces De desentrañar Este misterio Aquellas hermosas Y gloriosas vestiduras Eran realmente Atractivas El sumo sacerdote Estaba ricamente Ataviado Y lleno de colorido Tenía puesto El efot Que tenía dos piedras De cornalina Una en cada hombro Con seis de los nombres De las tribus de Israel En cada una de ellas Este detalle Nos habla De la fuerza y capacidad De nuestro Señor El gran pastor De las ovejas Cuando una de sus ovejas Se pierde Nuestro gran salvador Sale a buscarla La encuentra La coloca Sobre sus hombros Y la trae de vuelta Debemos dar gracias A Dios Por tener un pastor Dispuesto a llevarnos Sobre sus hombros Y traernos con seguridad De regreso al redil Él puede salvar Completamente A todos aquellos Que vengan hacia Dios A través de Él Lo dice la carta A los hebreos Capítulo 7 Verso 25 Por lo cual Él también es poderoso Para salvar Para siempre A los que por medio de Él Se acercan a Dios Puesto que vive Perpetuamente Para interceder Por ellos El sumo sacerdote También llevaba puesto Un pectoral Que era algo Parecido a un chaleco Y que tenía Doce piedras preciosas Montadas En engaste De filgrana De oro Era una prenda De gran belleza Posiblemente Tenía una especie De bolsillo Donde se guardaban El urín Y el tumín No sabemos No sabemos No sabemos cómo Funcionaban El urín Y el tumín Tenían algo que ver Con las predicciones Y el determinar Cuál era la voluntad De Dios Las piedras preciosas Del pectoral Nos hablan Del hecho De que Cristo Nos lleva hoy En su corazón Porque Él nos ama Como dice en el evangelio De Juan Capítulo 3 Verso 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Aquellas piedras preciosas Montadas Sobre oro Nos describen Su gran amor Hacia nosotros Sobre el borde De la capa Del efot Estaban Como un adorno más Las campanillas De oro puro Y las granadas De esta manera Cuando el sumo sacerdote Estaba de servicio Aquellas campanillas Hacían oír su sonido En el momento En que se dirigía Hacia el lugar santo La granada Simboliza La vida frutífera Del creyente Y las campanillas Nos hablan Del testimonio público De esa vida Cuando el sacerdote Se encontraba En el lugar santo Los israelitas Podían decir Bueno Él está allí En el lugar De la adoración Sirviendo a nuestro favor Sabemos con certeza Que se encuentra allí Porque podemos oír El sonido De las campanillas Esto es precisamente Lo que la adoración Debería significar Para nosotros Nuestro sumo sacerdote Está representándonos A nosotros En la presencia De Dios Esta realidad Tendría que atraernos Hacia la persona De Cristo Gloria al Señor En una ocasión Un creyente Estaba escuchando A un predicador Que exponía La palabra de Dios Y cuando el sermón Terminó Se le acercó Y le dijo Bien Hoy hizo usted Sonar la campana El sermón Había sido Como cualquier otro Pero el oyente Era una persona A la que le encantaba Estudiar la Biblia Y entonces Al escuchar La proclamación De la palabra de Dios Sentía que se encontraba En la presencia De Dios Escuchar pues El sonido De las campanillas Debió ser Una experiencia Maravillosa Considerando En conjunto Las vestimentas De los sacerdotes Y en especial Las del sumo sacerdote Vemos que nos ofrecen Una imagen majestuosa Y en la placa De oro puro O diadema Que llevaría Sobre la parte Delantera De su turbante Para que estuviese Siempre Sobre su frente Y que Lo consagraba Como sacerdote Grabaron A manera de sello Las palabras Santidad Al Señor Santidad A Jehová Queriendo decir En realidad Consagrado Al Señor Esta referencia A la santidad Tiene que ver Con la vida interior Pero lo importante Es que significa Que el sumo sacerdote Estaba totalmente Consagrado Al servicio Del Señor Como dijimos Al principio La palabra Santo Implica A cualquier cosa Que esté separada Apartada Para ser utilizada Por Dios Tenemos que reconocer Que todos aquellos Que proclaman O enseñan La palabra de Dios En un sentido Figurado Es como si Llevaran Sobre su frente En el lugar Más visible De su cuerpo Aquellas palabras Grabadas El gran significado Espiritual De aquel lema Llevado a la práctica En la vida De servicio Y obras De los creyentes De los creyentes Hará que todo Lo que hagan Para Dios Sea efectivo Y frutífero Gloria Al Señor Esto es lo que Simbolizan Las vestiduras De los sacerdotes Y del sumo sacerdote Gloria Al nombre Del Señor Gracias Le damos a Dios Por este capítulo También Que estamos compartiendo Capítulo 39 En este libro De Éxodo Y acá Llegamos ya Al capítulo 40 Donde el tema Es el tabernáculo Que fue levantado Y ungido Aarón y sus hijos Fueron santificados La nube De la gloria Del Señor Llenó El tabernáculo Por eso Ya acá Encontramos En este capítulo Que el tabernáculo Ya estaba instalado Teniendo en cuenta Que ya hemos comentado Los detalles significativos De cada elemento Del mobiliario Del tabernáculo Y también De las vestiduras De los sacerdotes Desde el punto de vista De su aplicación espiritual Para nosotros Que es lo que nos importa En este tiempo Como creyentes Hermanos Que significa Cada cosa Para nosotros Porque la palabra De Dios Es viva y eficaz Gloria al Señor Y permanece Para siempre Y hoy nos sigue hablando La palabra de Dios Aún en el Antiguo Testamento Nos habla Del Señor Jesús Toda la Biblia Nos testifica De Jesús Y de su obra Y hermanos Por eso Que bueno Que es poder Conocer La palabra de Dios Saber Que Dios Siempre tiene Una palabra Viva Para nuestras vidas La palabra Justa La palabra Necesaria Gloria al Señor Y vamos a ver Que cuando Moisés Erigió el tabernáculo En el desierto En el campamento Del pueblo de Israel Sucedió algo asombroso Y vamos a pasar Por alto Algunos detalles De la lectura Como ya hemos comentado Para poder llegar Un poco más Adelante Porque son capítulos Extensos Y que repiten Una otra vez Pero estamos sacando Lo esencial De cada capítulo En esta noche Gloria a Dios Y vamos a ver Que el tabernáculo Fue levantado Y lleno De la gloria Del Señor Vamos a leer En el versículo 34 En adelante Donde Dice de esta manera Entonces Una nube Cubrió el tabernáculo De reunión Y la gloria De Jehová Llenó El tabernáculo Y no podía Moisés Entrar en el tabernáculo De reunión Porque la nube Estaba sobre él Y la gloria De Jehová Lo llenaba Y cuando la nube Se alzaba Del tabernáculo Los hijos de Israel Se movían En todas sus jornadas Pero si la nube No se alzaba No se movían Hasta el día En que ella Se alzaba Porque la nube De Jehová Estaba de día Sobre el tabernáculo Y el fuego Estaba de noche Sobre él A vista de toda La casa de Israel En todas Sus jornadas Gloria al Dios Podemos Podemos Ver De qué manera Estaba La presencia De Dios Aquí Sobre el tabernáculo Cuando el apóstol Pablo En su carta A los romanos Intentó Identificar A los israelitas Y numeró Varios elementos Que les distinguían De los otros Pueblos De la tierra Uno de ellos Era que la nube Gloriosa De la presencia De Dios Estuvo con ellos Como lo dice Ahí en el capítulo Nueve Verso cuatro Los israelitas Eran el único Pueblo Que alguna vez Tuvo esa manifestación De Dios De la presencia Visible De Dios Justamente Esa presencia Les condujo Guiándoles A través de aquel Enorme Y desolado Desierto La nube Se elevaba Por encima Del santuario En la mañana Si ellos Fuesen a viajar En ese día Si no se elevaba Durante ese día Los israelitas Permanecían En el campamento Y ni siquiera Se desplazaban A ninguna parte Nunca Intentaron Ponerse en movimiento Ni actuar Impulsados Por su propia Sabiduría U opinión No tuvieron Que efectuar Votaciones Para decidir Por mayoría Si debían o no Continuar su viaje En cualquier En cuanto a Moisés Él tampoco Tuvo que tomar Estas decisiones Era Dios Por medio De su presencia En la nube Quien les indicaba Lo que tenían Que hacer O dejar De hacer Con cierta Frecuencia Decimos En las iglesias Que Cristo Es la cabeza De la iglesia Cuanta reflexión Crítica Y constructiva Nos debiéramos Hacer Y preguntar ¿No es Cristo Realmente la cabeza De nuestra congregación? Gloria al Señor Así como Así como Los antiguos Israelitas En el desierto Que seguían A la nube Gloriosa De la presencia De Dios Estamos nosotros Hoy en la actualidad Siguiendo Las indicaciones De Dios Siguiendo la guía De Dios Sus indicaciones ¿Sí? Gloria al Señor Ahora está La presencia Del Espíritu Santo Ya no está La nube Pero está El Espíritu De Dios Sobre el pueblo Del Señor Que vino al mundo Cuando Cristo Partió Y llegó A nuestra vida Desde el momento En que creímos En Él Como nuestro Salvador Y Señor Hoy en la actualidad El Espíritu Santo Ocupa El lugar De aquella nube En el desierto Que nos guía Y nos conduce Pero lamentablemente Su presencia E influencia Es con frecuencia Olvidada Parece que Cuando necesitamos Ayuda Nuestra tendencia Natural Es siempre Refugiarnos En recursos Humanos En recursos Ajenos A Dios La Iglesia Las comunidades Cristianas De nuestro tiempo Necesitan líderes Colaboradores Llenos Controlados Por el Espíritu De Dios Así como Dirigentes Y colaboradores Que presten Suma atención A la Palabra De Dios Y que estén Dispuestos A seguir La voluntad Del Señor En todas Sus decisiones Actividades Públicas Y decisiones Personales Por ello Hoy Aunque no veamos Una nube gloriosa Como manifestación Visible De la presencia De Dios Sobre la Iglesia Está presente El Espíritu Santo De Dios Que desea Ser el guía Que nos conduce En el camino De la vida Habíamos comenzado Hablando En este libro De Éxodo Y Hemos Explicado Y sabemos Que Éxodo Significa Salida Y fue el segundo libro Escrito por Moisés Autor del Pentateuco Como seguramente Recordamos Recibía ese nombre Por incluir Los primeros Cinco libros De la Biblia Que son Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio En cuanto Al contenido Diremos Que continuaba Con el relato Iniciado En el libro Del Génesis Aunque con Un laxo De unos Tres siglos Y medio Moisés Fue el personaje Sobresaliente En este relato A modo De repaso Diremos Que la preparación De Moisés Para liderar Al pueblo Israelita Oprimido En Egipto Abarcó Dos periodos De Los tres De 40 años Cada uno En que se dividió Su vida La primera parte De su formación Había tenido lugar En Egipto En la corte Del faraón Allí había obtenido Conocimiento En toda la sabiduría Humana Acumulada En aquella época La segunda parte De su preparación Transcurrió En el desierto Hasta que recibió El llamado de Dios Para regresar a Egipto Allí Lejos de todo Contacto humano Con la excepción De su familia Debió adquirir La disciplina Física y espiritual Que requeriría La gran empresa De liberar Al pueblo esclavo Recibir la revelación De Dios En la ley Aplicarla A las necesidades De aquel pueblo Y después Conducirlo En una larga marcha De 40 años A través del desierto Hasta las fronteras De la tierra prometida Gloria al Señor Y hermanos Se dedicó Bastante tiempo Al tema Del tabernáculo O tienda De reunión Que Dios Le ordenó A Moisés Construir Y que fue Como un santuario Transportable Durante aquel viaje Por el desierto De manera especial También Hemos examinado Los materiales De la construcción De aquella gran tienda Así como La institución Del sacerdocio A partir de Aarón Primer sumo sacerdote En los materiales En aquel otro lugar Del futuro Que sería La cruz También Cabe destacar Que el tabernáculo Incluía igualmente Numerosos detalles Aplicables A nuestra vida Como cristianos Viviendo en una época Muy diferente Desde todo punto de vista En este sentido Hemos recibido Instrucciones Sobre cómo Mantener una vida Pura Que agrade a Dios Porque el único Elemento Que no ha cambiado Desde aquellos tiempos Es la presencia Del pecado En el mundo Caracterizado Por la rebelión Contra Dios Y la idolatría Y esto hermanos Sabemos Que cada día El hombre Se aleja Más De Dios Porque hoy Cuanto más Se degrade la persona A sí misma Es más famoso Se destaca más Ante la sociedad Y el hombre natural Que no percibe Las cosas que son Del Espíritu de Dios Hermanos Queridos Busca Destacarse En este mundo Busca Ser elogiado Ser considerado Ser reconocido Busca fama Busca la gloria Busca Entronizarse En el corazón De las personas Hermanos Destacarse Y no importa De qué manera Sea Aunque se Degrade a sí Misma Y hermanos Cuanto más Transgresores Son Parece que son Más elogiados Por eso Vemos Que el mundo Avanza Hacia su propia Destrucción Pero la palabra De Dios Nos habla De la salvación Nos habla De Jesucristo Del perdón De nuestros pecados De la restauración De todas las cosas Y el tema Y el tema Que se destaca En este libro Son los acontecimientos Históricos De la historia De la redención Justamente Y Ha quedado Debidamente Demostrado Que el libro De Éxodo Es una obra De palpitante Actualidad Tanto para Aquellas personas Que aunque interesadas En el estudio De la Biblia No tienen la certeza De tener Una relación Personal con Dios A través de Jesucristo Como para aquellos Que profesan Ser cristianos Creyentes Es importante Que lo pueda entender El creyente Como el incrédulo Por eso Para nosotros Es una bendición Poder compartir La palabra De Dios Y así De esta manera Está concluyendo Este libro De Éxodo Y saber Que Dios Sigue trabajando En el corazón De su pueblo De la misma manera Que trabajó En aquel pueblo Hebreo Y que sigue Trabajando En ellos Todavía Que tienen Un tiempo En el cual Dios va a tratar Específicamente Con ellos Aún en nuestros Días actuales Se escuchan Muchas cosas En este mundo Que nos hace Ver que la venida Del Señor Está cerca Este fue el comienzo De la nación De Israel Del pueblo De Israel Donde Dios Los saca De la esclavitud Para ser un pueblo Su especial tesoro Donde poner su nombre Perpetuamente Para que ellos Pudieran transmitir A la humanidad Acerca del Dios vivo ¿Sí? Para que fueran testigos Fieles De que Dios Es real De que Dios existe Pero hemos visto A lo largo De la historia Hermanos En la Biblia Nos narra Que ellos Fueron Duros de servir Que cuando Vino el Mesías Que iba a traer Liberación Para ellos Y para toda la humanidad Le rechazaron ¿Sí? Gloria al Señor Pero también Esto había sido Profetizado Así que Lo importante De esto Es que A pesar De la sombría Situación De los esclavos Hebreos De la triste Situación Que ellos Se encontraban Allí en esos campos De fabricación De ladrillos Y hermanos Dios se rebeló A sus vidas Dios Manifestó Su gloriosa Presencia En medio De ese pueblo Rescatándolos Y llenando De la gloria Del Señor El Tabernáculo Ya estamos Concluyendo Este libro De Éxodo Y fue su presencia Su compañía La que les liberó Alimentó Fortaleció Y guió En la marcha Por el desierto Y Dios De la misma manera Quiere Liberarnos De la oscuridad De la esclavitud Si vos todavía Si vos todavía No recibiste A Jesús Él te quiere libertad Libertar De la esclavitud Del pecado Para traerte A la gloria De su presencia Y colocarte En el mismo centro De su voluntad Donde Él pueda Guiarte Y conducirte Así como La nube Simbolizaba Al Espíritu Santo Que está hoy En la tierra Hermanos Para guiar Gloria al Señor Para conducirnos Hacia la salvación Hacia la vida eterna En esta noche Está el Espíritu De Dios En medio De su pueblo Por eso Qué bueno Que le puedas Recibir a Jesús Como tu Señor Y Salvador Todo esto Es lo que nos habla El Éxodo Pasado Presente Y futuro Dios se ha dado A conocer Y en este último tiempo Se ha revelado A través de la persona De su Hijo Y esta es la revelación Final de Dios Para la humanidad Fuera de Cristo No hay nada En Cristo Lo tenemos todo Por eso Gracias le damos A Jesús Haber podido Compartir este libro Y el próximo miércoles Continuaremos viendo En el libro De Levítico Gracias a todos Los que nos han Acompañado Los que A los que graban A los que toman Nota A los que se esfuerzan En el conocimiento De la palabra De Dios Vamos a ir A una alabanza Y luego ya vamos A estar orando En esta noche Para concluir Este programa Quiero cantar De tu gracia Quiero hallar Tus palabras Que el mundo pueda ver Que vives por siempre De tu amor Anunciaré Dime qué decir Yo quiero estar Hablando de ti Hoy úsame Para la gloria De tu nombre Mi alma entregaré Entera a tus pies Anunciaré Oh bendito amor Amor eterno Amor eterno Mi rey Dio todo su cuerpo El sacrificio El sacrificio Pensando en mí Cómo rechazar Cómo ignorar Ya no importa nada más Estoy rendido Estoy rendido A mi Jesús Bendito Quiero la llenura De tu santo Espíritu Y al acercarme Al trono De la gracia Mi alma esperará En tu misericordia Dios Dios Oh bendito amor Amor eterno Amor eterno Amor eterno De mi rey Dios Dio todo su cuerpo El sacrificio El sacrificio El sacrificio Pensando en mí Amor eterno 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 Bendito a mi Jesús bendito, quiero la llenura de tu Santo Espíritu Y al acercarme al trono de la gracia, mi alma esperará en tu misericordia, Dios Estoy rendido a mi Jesús bendito, quiero la llenura de tu Santo Espíritu Y al acercarme al trono de la gracia, mi alma esperará en tu misericordia, Dios Hoy me rindo a ti, te necesito Santo Dios Hoy me rindo a ti, te necesito Santo Dios Te necesito Santo Dios Hoy me rindo a ti, te necesito Santo Dios No puedo callar Te has vuelto en mi respirar y en tu faz Vi el amor por la humanidad Perdida en el dolor, vacía sin salvación Gloria a Dios Vamos a orar en esta noche, despidiéndonos y para despedirnos Oramos a nuestro Dios Todopoderoso Dándole gracias a Dios por su palabra, por todo lo que Él nos habló Y nos va a seguir hablando porque su Espíritu Santo nos sigue ministrando Aún cuando nos vayamos a dormir y cuando nos levantemos Él sigue estando ahí vigente, hablándonos Así que hermano, hermana, te invito a que puedas orar con nosotros en esta noche Padre, en el nombre de Jesús Te agradecemos por todo lo que tú nos has hablado y por todo lo que nos vas a seguir hablando Gracias Señor porque tú eres poderoso, porque tú eres maravilloso Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Y oramos Señor Que tu mano de poder esté tocando Señor A cada hermana, a cada hermano Tocando cada vida, a cada corazón Gracias te damos Señor por este momento Tan importante Señor de poder escuchar tu palabra Y de saber Señor Dios mío que tú nos amas Y que porque tú nos amas, nos exhortas Nos corriges y nos llevas Dios mío, Dios de la gloria A tu presencia Por eso Señor te agradecemos Te agradecemos por cada vida Por cada corazón, por todo lo que nos van a escuchar Y por todo Dios mío que tal vez por primera vez nos estén sintonizando Te pedimos salud, liberación Señor y prosperidad para cada uno de los que están oyendo Señor en este momento esta oración Te lo pedimos en el nombre de Jesús Te damos gracias Amén Hermanas y hermanos Gracias por habernos acompañado nuevamente en esta noche Me despido desde cada uno de ustedes Con la dulce paz del Señor Buenas noches para todos Hasta el viernes con la ayuda del Señor De las 14 horas Y hasta las 16 horas Será hasta el viernes Me despido de todos ustedes Hasta nuestro próximo programa Que va a ser el día viernes a las 14 horas Vamos a estar aquí De 14 a 16 En este programa que se llama Hablando de Ti Gracias a Dios por sus vidas Y gracias por ustedes por orar por nosotros Así que le agradecemos a Dios por este momento Por este tiempo que podemos estar transmitiendo de esta forma En el nombre poderoso de Jesús Que tengan un buen descanso Que la paz de Dios esté reinando en cada corazón Dios los bendiga Gracias al Señor por esta noche de bendición Que hemos podido compartir nuevamente su palabra Con todos ustedes Animándoles desde aquí Que sigamos firmes En el camino del Señor Que no nos movamos de allí Porque es el lugar más seguro Más precioso Y el mejor lugar En donde podés estar En la presencia del Señor Siguiendo tras las pisadas Que te va Marcando su palabra Hermano El mismo Señor Jesucristo Y su Espíritu Santo Que nos guía en el camino Que nos consuele Y nos fortalece Como hemos compartido en esta noche Paz de Cristo para todos Y será hasta el próximo viernes Como bien lo dijo mi hermana Elba De 14 a 16 Donde estaremos compartiendo Más palabra de Dios Buenas noches para todos Para la gloria de tu nombre Mi alma entregaré Me enterará a tus pies Anunciaré que solo tú eres el Rey Quiero cantar de tu gracia Quiero hablar tus palabras Que el mundo pueda ver Que vives por siempre De tu amor anunciaré Dime qué decir Yo quiero estar hablando de ti Hoy úsame Para la gloria de tu nombre Mi alma entregaré Enterará a tus pies Anunciaré que solo tú eres el Rey Quiero cantar de tu gracia Quiero hablar tus palabras Que el mundo pueda ver Que vives por siempre De tu amor anunciaré Tu inmenso amor No se puede ocultar En el mundo Basta con creer Y aceptarte con el corazón Para vivir Quiero cantar de tu gracia Quiero hablar tus palabras Que el mundo pueda ver Que el mundo pueda ver Que vives por siempre De tu amor anunciaré Quiero cantar de tu gracia Quiero hablar tus palabras Quiero cantar de tu gracia Quiero cantar de tu gracia Gracias.